¡Suscríbete al canal! Está bastante confuso, o sea, es izquierda, izquierda Me imagino, voy a probar, a ver Izquierda, izquierda, espérate que llega hasta aquí A ver, izquierda, ahí está Izquierda No, ¿cómo que no? ¡Mentira! Pero si antes fui para... Espera, voy a probar de nuevo, izquierda, derecha A ver, a ver, a ver Que esto es bastante lioso, a ver Izquierda, vale Izquierda Derecha, derecha No, izquierda, derecha No, quería ver lo que había ahí, tío Izquierda, derecha, izquierda Ok, vale, pues vamos a ver si conseguimos el camino correcto Por cierto, me gustaría recordaros Que si os gusta esta serie, no os olvidéis de darle manita Arriba para apoyarla, porque ayuda un montón Y es de manera más rápida y sencilla de hacerme saber Que os gusta y aparte, pues me haría muy feliz A ver, izquierda, derecha, izquierda Izquierda, de nuevo Izquierda, derecha, a ver Izquierda, derecha, izquierda, izquierda Creo Izquierda, izquierda, derecha A ver, y de, de Y de Izquierda Vale, 6, 6, 6, 6, 6 Es que tengo que acordarme de los símbolos Que eso es lo difícil O sea, tengo que acordarme de estos símbolos Y ver, porque sería 8, 6 Pero es que es muy raro Mira, hay más por aquí, vale 8, 6, vale 8, 6, una palanca aquí ahora What? What? Espera, a ver 8, 6 Es que es muy raro este mapa Es muy raro, pero es que es una pasada A ver, 8, 6 O sea, a ver Este bloque tiene que activar algo Que de momento no puedo abrir Vale, 8, 6 Lo tengo ahí apuntado, así que no hay problema A ver Un poquito de parkour Para mejorar el momento Para mejorar el momento de De, de, de esto, ¿no? Hay que hacer siempre parkour Porque el parkour es muy sanete El parkour es muy sano Y, hostia, ¿y ahora? Hostia, no me jodas Si no puedo verlo desde aquí No tengo, no tengo el Qué putada Lo necesitaré No creo, ¿no? Hostia What? Eh What the fuck Pat Hola O sea, estos botones Me estás diciendo que Eso es para volver al principio Así que eso no lo voy a hacer Porque luego no hay Dios Quien vuelva A ver, a ver, a ver Es que esto es bastante complicado Sobre todo porque creo que No puedo verlo desde aquí Así que voy a ver si puedo Desde el otro sitio De alguna manera Haber desbloqueado algo Eh No Y ahí no puedo abrir Así que No puedo ver lo que hay A ver Eso Oh, espérate Hay algo nuevo ahí What? What? 8, 6, 6 Eh Hola Me acabo de quedar Todo loco 8, 6, 6, 9 No sé qué coño Era esto No sé Eh ¿Hola? Espérate What the fuck Está del revés What kind of flag magic is this? What? A ver Es que No sé el código Porque Está todo muy raro A ver 8, 6, 6, 9, 8 Ok, a ver Esto que puedo Me lo bebo Impulso saltar Ay no Pero no No llego con el aquí arriba Joder No llego Si llegara Pues todavía Pero no llego No Esto no era Esto no era A la lava No nos queda otra No nos lleva esto Era 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 Había un nuevo ahí Espera 6 Espérate Es que esto Vale Ahora está del derechas Ok Vale Pues le doy aquí Se abrirá este Por lo tanto ya podemos continuar con este parkour Y debería Ahora Como lo he abierto Debería invertirse Efectivamente Debería invertirse Así que voy a probar Si por Casuales del destino Es que mirad Qué raro que es Es que es rarísimo Ahí está Vale Y ahora Está abierto aquí Efectivamente Y ahora Efectivamente También Podría ver Lo que haya ahí Joder Qué raro Que es esto Tío Vale El cuadro El círculo El círculo Es un Uno Joder Pues es que es muy raro el código 866 981 Yo estoy cogiendo Y pegando todo Porque algunos ¡Hala! RJ H UY What? Yuri No, no creo Hur No Yu No sé Haru No, no No tiene No tiene sentido No tiene mucho sentido Que digamos Pero bueno A ver Voy a ponerlo ahí A ver si por algún Espérate La R What? What? Espera What the fuck? A ver R No, esto no es Esto lo devuelve J A ver I I I No Eh I I U Espera Porque ahí no Vale Sí, vale No, no No entiendo esto No lo entiendo Vamos a dejarlo ahí De momento Porque es que no tiene Ningún puto sentido Me voy a matar A ver si esto me llevará a algún sitio Que debería hacer algo A ver Aparecer Eh Correcto Sigue esto No, está de derechas ahora Vale Pues está de derechas Se debía de haber abierto Por aquí Algo De vía Ahí está abierto Ahí arriba A ver que hay aquí dentro Porque Who knows Who knows Eh ¿Qué pone? Uri What the fuck JH Jir Es que no le veo No le veo el sentido La verdad No, no lo pillo No lo pillo De verdad no lo pillo Muy raro esto Muy raro Muy raro todo Vale Eh Vale Joder Joder Que miedo Ya iba a decir Yo me quedo aquí para siempre Hmm Y este botón No sé que hará No sé para que valdrá Ahora mismo O sea que no puedo decir Que vale para tal Porque es que no tengo Ni la más Mínima idea ¿Para qué me llevará a algún sitio? No, no me llevaba a ningún sitio Ok A ver Este mapa es más raro tío Que pegarle un padre Con un calcetín sudado Aquí se cierra Ahí se pone Está ahí todo bien Y pues ahora me voy a matar Me voy a matar Bueno me voy a tirar Y ahora esto se convierte Tal Cambia de sitio Espérate a ver Algo tiene que pasar No, no pasa nada Es que no sé ahora mismo Cómo irá esto Porque os digo que en el puzzle Estoy flipando con Con esto O sea es que no tiene pies ni cabeza No tiene pies ni cabeza El puzzle ahora mismo Aquí está la poción El número 8 Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Porque a lo mejor Me lo tengo que guardar Creo A ver vamos a probar Yo creo que sí Vale por aquí no es Por aquí me tiro Pues me tiro Me tiro Me quemo Si sigo conservando la poción Que creo que sigo conservándola Es que tengo que utilizarla Para otra cosa Que vamos a probar ahora Si es esta Porque no lo sé Creo que sí que es esta Es esta Es esta Es esta Creo que es esta Ahí está Vale si salto Dos Ahí está el ocho El ocho raro Y por aquí ¡Ey! ¡Wey! ¡Ey! ¿Qué coño? Espérate un segundo ¿La sala del tiempo? ¿What the fuck? Sí, eso para la miniatura Bueno Ahí saco varias Ahí está Vale, perfecto Me acabo de quedar todo loco ¿Qué ha pasado? Bueno Parecía una especie de Sala del Tiempo O algo Por ahí no hay nada Hay vacío ¿Hola? Vale No No he pasado nada Creo que Vale Me voy Me voy Que esto da muy mal rollo ¡Ey! Se ha dañado el mapa Sí, se ha dañado el mapa Parece que esto es parte del tal Sí, se ha dañado ¿Qué habrá por aquí? A ver Eso ya la música rara Siniestra Rara esta Aquí hay ¡Ey! Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado los papeles Who Thanks That you made You well Thank you Vale, agradecimientos Pero ¿Y esto? No pasa nada Eh Eh ¿Veis? Es que estas son las cosas que me dan miedo O sea, el mapa es así Pero qué mal rollo Que hay Espérate que hay Ahí, ahí Lo veo Y hay un cartel que ¡Eh! Un cartel que pone Siete Siete, vale El siete ese tiene que significar Evidentemente algo Pero ahora no sé cómo llegar hasta ahí No creo que siquiera que se pueda No se puede llegar hasta ahí Ok, pues vamos a volver a marcha atrás A ver si es por este único sitio Por el que hay Que es la caída Esta caída No sé dónde estoy yendo ¡Lolololololololol! Reaparecer Y estoy en En aquí En el sitio Normal Eh Vale Creo que lo he entendido Creo que lo he entendido Creo Me parece No me ha dado mucho caso Ese botón no significaba nada El código pues Estará por ahí perdido Deberían encontrarlo Eh Esto sigue sin vale para nada ¿Verdad? No Vale Pues a ver Técnicamente Debería darle al botón Para ya está aquí Vale Y ahora Intentar adivinar el código Si lo he puesto bien o mal Que claro Es que voy a tener que probar varias veces Porque no lo sé O sea Eran todos símbolos Si lo pensé Eran todos símbolos Ni siquiera me acuerdo De cuántos dígitos Tiene que ser el código O sea Es bastante 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 A ver Eh No Por aquí no es Por aquí Vale Por aquí Por ahí no Es que es muy raro Tío Es que es muy Pero que muy raro Vale Aquí no era Voy a coger el papel ahí atrás Que está aquí Voy a coger varios Varios Porque los voy a necesitar Segurísimo Porque madre mía No tengo ni idea del código Dale A ver Seis No Ahí está Ahí está Ocho Vale Con ocho yo creo que me valen Ahora a ver Si lo hacemos bien Nachete Porque madre mía A ver Ocho seis seis Ocho seis seis Nueve siete Voy a probar Ocho seis seis Nueve siete A ver Ocho seis No creo Es que no creo A ver Ocho seis seis Nueve siete Es que hay un montón De puto combinaciones Tío Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Voy a tener que verlo Luego en el vídeo Para poder hacerlo Porque es que Ya os digo que no lo sé Pero vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo de nuevo De alguna manera Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque esto tiene que tener Tiene que tener el modo de hacerlo bien Seguro Segurísimo No puede ser tanta locura Como tal Como tal No tiene el porqué No hay motivos Por aquí era ¿No? ¿Está cerrado? Vale, no es por aquí Vale Hay otro ¿Yun? ¿Qué? What the fuck Eh What Hola Hostia Que hay diferentes códigos Que mojón Coño Pues a ver Uf Señor Eh 655 ¿Y esto? 655981 Eso no lo puse yo 655981 Esto no lo puse yo No lo puse yo ¿Verdad? No, no Eso no lo puse yo 695 No Vale Pues a ver Vamos a probar Eh Joder Que susto me ha dado tío Me dio un susto eso De la hostia Vamos a probar si ese es el código Que me sería bastante No raro Porque es que ya no puedo decir Que es raro y que no En este mapa Pero Me parece que debería ser este A ver No Debería ser Y es que Sigo pensando que debería ser Porque es que si no No tiene sentido Que ponga este número ahí Yo no lo puse Yo no me acuerdo Que lo haya puesto Porque encima fue al respawnear 655981 A ver 655 655981 Vamos a probar Puta música tío No es ¿No? Vale no 655981 No era el código No tío Lo jodí No lo aprieto No voy a estar A ver veamos Que código hay aquí Que imagen es Es que es muy raro tío Es que es rarísimo No tiene sentido O sea O sea La cosa rara El pene es el 8 O sea Tengo que coger un papel Y un bolígrafo Para hacerlo chicos Para esto Porque es muy complicado A ver Esto creo que era No Izquierda Derecha Izquierda Derecha Eh Eh Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha de nuevo What the fuck Me equivoqué Me cago en la puta Ey señor Señor Ese bloque antes No estaba ahí O sea Lo habéis visto No Ay amigo Espérate un momento Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Por aquí Por aquí me tiré Voy a tirarme Esta vez por aquí A ver Nah Tío Mal Joder Ahora parezco De nuevo Al principio Coño Quiero volver a esa zona Porque me parece Que tenemos que hacer Algo raro Con los botones Dándole tal Así que Vamos a probar Si es de esa manera Porque es que no tengo Ni la más mínima idea De cómo será Y como cuando os pregunté Opiniones Me dices que tampoco sabíais De buena duda Me sacáis A ver Veamos Por ahí Por aquí era Vale A ver Hola Vale Es que el bloque este Cambia de sitio Pero no sé si quiere decir algo No tío Es que no tengo ni idea Joder Que puto raro Que es este mapa Hostia Y esto A ver What the fuck Dos Dos Es un dos Sí Un árbol Eh A ver Árbol ahí también Eh Eh ¿Por qué? ¿Por qué? No Ahí no es Vale Será Entonces A ver A ver Espérate Así Así Voy a coger Tres árboles Estos a la vez A ver si Por algún casual Pasa algo Si os planto rápido Los cuatro Porque No Eh Espera What? O sea Es que no estoy entendiendo nada O sea Estoy flipándolo Lo estoy flipando Vale Y si Por aquí Volvemos Al principio Y esto Pues es que No decía Nada raro Ala Y ahora Metiera Esto Joder Urgi Urgi Es que no significa Nada Tío Madre de Dios Madre de Dios El creador De The Cose Está loco O sea Yo ya lo comprobado Que este hombre No está No está acuerdo A ver No está acuerdo Vale El cuadrado es ese Ya lo apuntaré Pero de momento Vamos a explorarlo todo Para dejarlo todo preparado Para el próximo capítulo Porque es que esto No tiene ni pies ni cabeza Si lo pensáis O sea No tiene pies ni cabeza Vale 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 Ahí está No No hace nada No hace nada Vale La A del revés Es un 2 Es lo único que puedo saber ahora Vale Y ahora debería explorarse todo No se explora nada Vale Pues creo que ese es todo el mapa Ahora supongo que con los códigos O sea Con He oído un ruido muy raro Eh Otra vez aquí Ahora como vuelvo Vale Si con la otra la va Vale Me imagino que Ahora con estas imágenes raras Que había ahí Que ya bueno Ya sabéis cuáles son No hace falta que os explique Creo que lo que tenemos que hacer ahora Es Evidentemente Hacer el código tal y como está Y con ella Hacer los códigos Porque hay dos partes Donde poner códigos Vale Si lo tuviera que hacer ahora Que llevamos 17 minutos Sería eterno hacerlo Y eso creo que es algo Que veis vosotros también Que sería muy eterno Porque tenemos que volver al mismo nivel Tenemos que comprobarlos todos Y Lo veo bastante difícil de hacer ahora En el vídeo Vale Yo lo que voy a hacer Va a ser dejarlo ya para el próximo Que es cuando ya estaremos todos preparaetes Preparaetes Y esto Tengo que averiguar Para que coño vale O sea Es que no entiendo Esto tiene que valer para algo Pero no sé el que No sé el que será Hace algo muy raro Hace como si lo uniese No No lo pillo No lo pillo Pero esto algo tiene que servir Fijo Espérate No sé No sé si hay algo Por ahí arriba No Por ahí no O sí O sí O sí que hay algo Sí que puede ser Sí que puede ser A ver Espérate un segundo Es que claro Desde aquí no lo puedo ver Pero Me parece Que este Es bastante Nada No sé La verdad es que no sé Estoy bastante perdido Hemos avanzado bastante más Pero O sea Es muy raro esto Es muy difícil Esto es muy difícil Y ahí arriba puedo subir Pero claro Para algo tiene que ser Ahora bien El que Para qué tengo que subir No tengo ni idea Por aquí hay algo nuevo Sí bueno Que me encierro Ya está Toma por culo Puedo hacer What Vale No he cerrado No creo que eso haya Afectado de nada ¿Verdad? A ver Espérate un segundo De aquí Es que esto es muy raro Porque esto tienes que pensar Cómo hacerlo O sea Es bastante Bastante curioso ¿Por aquí no habrá nada? Sí La queda está normal Que bueno No me da más Voy a matarme aquí A ver qué pasa ¿No pasará nada? No No pasa nada Iba a decir Es que esta lava Tiene que valer para algo Nada No hay nada aquí arriba tampoco Pues sale para abajo El código El código este Te lo tiene que mostrar Por algún sitio De estos Fijo Seguro Segurísimo O sea No tiene sentido Si no Si ahora se pone al revés Es un 9 Tal vale Comprendo Comprendo Correcto Sí Ahora aquí está la poción De salto Que por aquí No la puedo utilizar Así que me tengo que volver A tomar por culo Con ella No la voy a perder Madre de Dios Estoy flipando En serio Estoy Estoy como What the fuck O sea No lo pillo Vale Pues esto por aquí no es Me voy a guardar la poción Me voy a matar de nuevo Que sería Tal que así Me meto aquí Mira va a bajar Hola que raro Como mola Vale si Vale a ver De revés Tengo la poción de salto Aún recordémoslo Por lo tanto Debería valer para algo Seguro Es que seguro Que tiene que valer para algo Y la palanca de aquí La puedo dar yo desde aquí O sea que no tiene mucho misterio Aquí no creo que llegue De un salto ¿Verdad? No No llego No llego Definitivamente Ahí no llego con un salto No creo que haya que hacer nada Tampoco ahí Aquí está esto Aquí está la Mierda De lo que hay que poner Voy a probar Nada No es por aquí No es por aquí Vale Iba a decir Es que a lo mejor era así Pero por lo que se ve No es así Vale Pues no sabría que deciros La verdad O sea esto es bastante Bastante complicado A no ser A no ser Que Espérate un momento Ya lo pillé A no ser que vuelva A hacer lo mismo que antes O sea vaya del revés Coge la poción de salto Me suba ahí arriba Haciendo parkour Me chute la poción Y evidentemente Ahí sí Ya sería el momento En el que se hace tal Vale, vale Vamos a probar Vamos a probar con esto Porque creo que eso sí A ver Rápido Cámbete de sitio Hola, la, 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 la Hola ¿Qué tal código mío? Vale, para abajo A ver Yo creo que es así Ahora mismo creo que es así En serio me he equivocado tío Qué mamón que soy A ver No hay que volver a hacerlo Pero voy a probar Y me parece que es así Seguro Tiene que ser así Porque es que si no No le veo pies ni cabeza a esto Eso por ahí Ahí He dicho ahí Vale, perfecto Para abajo Y a ver Yo creo que es eso Seguro Tiene que serlo O sea es que tiene que ser eso Pero por fuerza No tiene sentido Sino que esté ahí Y vamos a probar Y que sea lo que Dios quiera Ocho Vale, el ocho No me importa el ocho Ahora me mato Me guardo la poción Para el salto de parkour normal Y recemos Y recemos Y ese código que salió antes ahí Salió por algo Seguro O sea segurísimo Es que es muy raro este mapa Y no lo pillo ahora Pero Tiene que estar ahí por algún motivo Fijo Vale por ahí Vale por ahí Vale por No Hay que llegar Tengo que llegar hasta ahí arriba Fijo que si llego ahí arriba Y me tomo la poción Está ahí la clave Y si no pues Me 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 ¿Cómo se llama esto? Me jubilo Me jubilo Me jubilo Pero del tirón De hecho es que tiene sentido Joder Es que a no ser que Oh Espérate un segundo A ver No creo Nada El boost de salto No me da tanto Para saltar ahí arriba A ver Veamos Ruidos más raros Que pasan a veces Joder Uy no No vale Pues no Me quito doble vida Bueno En fin No es así No es así por lo que he estado viendo Así que ¿Cómo coño salía de aquí yo ahora? Vale por aquí Vamos a volver a matarnos A ver si por algún casual de la vida Encontramos de nuevo el sitio Por el que fuimos la última vez No me acuerdo ya como fui hasta ahí Estoy todo loco Y Cojonudo Y no puedo salir de aquí ¿verdad? Me vas a decir que no puedo salir de aquí Por la lava No Es que no hay lava Por aquí Tampoco puedo ir por aquí Vale era por aquí el camino Vale pero de momento no nos da tiempo Así que lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo Y vamos 23 minutazos No sé cómo será esto Está bastante interesante Pero No sé Todo muy confuso Así que nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo de The Code Que le deis manita arriba para más Y nos vemos en la próxima Adiós Y un muy pero que muy fuerte abrazo a todos Chao Y se os quiere Un montonazo Pero que un montonazo Un montonazo Chao